Me dio por preguntarle a mi sobrino, o sea, le dije, niña, recomiéndeme una serie que esté buena ahora de Netflix para ver, para engancharme con algo, para que se me quite el gorrión que traigo el cubo y la tristeza del ciclón y todas esas cosas. Y me dijo, empecé a ver una serie nueva que empezó que se llama Dashmer, creo. Yo no sé para qué ella me mandó eso, ya se lo dije ya, pues yo no puedo ver esas cosas. Bueno, el caso es que el tipo es un psicópata asesino rubio. Ahora, yo estoy traumatizada porque todos los rubios que yo veo en la calle me parece que vienen a matarme. Y si tiene espejuelos, más. Hay una parte de la serie que la vecina le dice que tiene mucha peste ahí, en su casa. Claro, es por los muertos que tiene ahí adentro. Yo cuando estaba jovencita, que me iba para la escuela en bicicleta, la guardaba en casa de un viejito que se llamaba Ambrosio. Y Ambrosio siempre tenía esa peste. Ahora me he pasado la noche entera pensando si Ambrosio era psicópata. Si tú eres rubio, me estás mirando, me ves en la calle, no me preguntes ni la hora porque te voy a meter la cuchilla. Ando traumatizada. Lo bueno que tiene esta serie es que da miedo y todo, pero bueno, el psicópata no era negro. Porque si no hubiesen dicho que era negro y psicópata no era blanco.